Bueno, muy buenas tardes, mi nombre es Patricia Palavicini, soy académica y en este momento la directora del Instituto de Estudios Avanzados de la Universidad de Santiago de Chile. Nuestro instituto, más conocido como el Instituto IDEA, está orientado a la investigación de excelencia y a la formación de posgrado desde una mirada interdisciplinaria de la ciencia social y las humanidades y nuestro objetivo es poder fomentar a los estudios americanos, a la innovación y al debate público desde una mirada regional, pero también contribuir al posicionamiento de nuestra universidad en el contexto nacional y en el contexto internacional. El Instituto IDEA fue creado en el año 1993 y hemos desarrollado en conjunto con la Facultad de Humanidades de nuestra institución el programa de doctorado en estudios americanos y tres programas de magíster, tenemos el programa Magíster en Estudios Internacionales, el programa Magíster en Estudios Sociales y Políticos y el programa Magíster en Arte, Pensamiento y Cultura, los cuales se encuentran asociados a las áreas temáticas desde las cuales nosotros vamos organizando nuestro quehacer. Estamos conformados por un equipo amplio de investigadores, de investigadoras y también por personas que se incorporan a través de nuestras redes, postdoc, personas que están haciendo sus programas de postdoc, como también estudiantes de magíster y doctorado, quienes han encontrado en nuestro quehacer, digamos, una posibilidad para ver potenciando su trabajo. Hemos desarrollado en esa línea una cantidad muy importante de proyectos de investigación de alcance nacional y también de alcance internacional. Tenemos muchas redes externas con las cuales hemos trabajado, una de ellas es la red Flaxo y también hemos contribuido desde esa red a la formación de especialistas en todas las áreas que se han mencionado. También como IDEA tenemos una área de publicaciones, una de ellas incluye a la colección IDEA, que incluye todas las publicaciones de libro y también contamos con dos revistas, la revista RIVAR y la revista de estudios avanzados, ambas están indexadas, por supuesto, una es Scopus y la otra GRIPLAS. Bueno, y también desarrollamos programas de formación continua para las y las personas que quieren especializar en alguna de las áreas que nosotros hemos trabajado. Son programas que no son conducentes a grado, pero que han tenido una enorme cobertura y han sido súper interesantes para las personas que están interesadas en algunas de las líneas que nosotros estamos trabajando. Gracias.